llegaron las nuevas cartas rewards a splinterland me salió una en recompensas de temporada vamos a conocerlas vamos a ver qué tal están estas cartas así que no te pierdas este vídeo bien estamos en el discord de splinterland donde dice age candy caramelos para los ojos y aquí bueno ya esto lo venían anunciando aquí vemos como esta carta en fuego es común y bueno tiene 2 de ataque a distancia 5 de maná 3 de velocidad 3 y bueno dispara para donde sea aleatoriamente esto lo vemos que la otra habilidad sólo tiene dos habilidades siendo común sólo tiene dos habilidades la otra habilidad que no recuerdo cómo es que se llama esto que no nos permite que se siga que se cure más de un límite esto es a nivel 6 que no recuerdo cómo se llama está a nivel 6 es que viene la otra y se necesitan 100 cartas esto es una barbaridad la cantidad de cartas con esto de verdad 400 cartas nivel 10 y da un poder de 2100 en nivel 1 da un poder de 5 y bueno nivel 2 necesitamos 5 cartas y lo que hace el nivel 2 es subirle un poco la velocidad normal esta carta no tiene nada del otro mundo vemos la siguiente no está vale está la quería para quería dejar de último porque realmente es una bestialidad tenemos 3 imagínense está con jodín jugar está con jodín que está en fuego jodín le suma 1 serían 4 y le da explosión además de darle explosión tiene oportunista que muchas veces el oportunista no va a pegar a la primera posición sino va a pegar al que tenga menos vida y eso seguramente va a estar por arriba porque la mayoría de las veces no siempre pero la mayoría de las veces se pone de tanque uno que tenga bastante vida entonces cuando va la explosión por allá arriba explota por todos lados y seguramente le va a estar causando daño a tres monstruos además que tiene vampirismo dios que belleza esta carta es demasiado espectacular pero miren a nivel 2 a nivel 2 que está con como un camuflaje y la pones atrás y eso es que vas a gozar porque vas a estar dando la idea además que tiene una velocidad bellísima 4 de velocidad entonces a esta carta no la para nadie no lo para nadie bueno yo no quiero ver esto aquí de verdad debe ser demasiado bestial miren tiene 5 habilidades a nivel 4 y con esta no vamos no es por dios es demasiado bestia esta carta demasiado bueno tenemos esta es la que me salió que es común lo chévere que bueno tiene vampirismo y a mí me gusta eso la otra vean que bueno está siendo común si tiene tres habilidades y la otra habilidad en el nivel 4 ya después en el nivel 9 que vemos otra habilidad lo bueno tiene una sola flecha aunque no no tenemos gran cosa para ponerle no le podemos aumentar sino ya a nivel 5 que tiene dos flechas entonces bueno está bien porque tiene vampirismo y tal pero solo es una flecha y por eso debe ser que es común no tiene gran ataque vamos a la siguiente la siguiente la siguiente es esta que ataca desde la segunda posición tiene uno pero ya a nivel 2 ya tiene ya pega con 2 se necesitan 4 cartas es épica y pega con 2 esto esto ya es bueno tiene mucha velocidad y tiene un buen una buena vida para tener 3 de maná si tenemos esta si la ponemos a jugar con mini puede ser una tremenda carta con mini porque tiene buena vida para para mí tenemos aquí splinter kobe yo tengo una grima con los murciélagos que es fea esta carta horrible horrible ya no me la pongan chicos si juegan contra mí ya me da grima yo creo que apagaría el juego y no me gusta de verdad que tengo una fobia con los murciélagos bueno normal una común así que la vamos a ver bastante por todos lados y bueno si va a ser difícil de matar sobre todo a nivel 6 ya que tiene esto el que esquiva los golpes y como tiene voladora además que con 4 de velocidad perdón sin 4 de velocidad esta va a ser difícil de matar a esas niveles tenemos esta tiene una habilidad aquí después tiene la otra habilidad a los 4 pega con 2 pero bueno es 5 de maná no es no es tan bajo por eso es rara y no está mal no está mal pero es una carta normal tenemos más cartas para crear más estrategias vamos a la siguiente esta es la siguiente otra rara tiene el cuervo este como es que se llama bueno se me olvidó y vamos a tener esto a nivel 5 que tenemos la otra y por último a nivel 8 tenemos la furia de esta a nivel 3 es que esto se pone en 2 que es bueno porque tiene solo 2 de maná esta carta está bien a nivel a nivel 3 perdón bueno pero se necesitan 14 cartas vamos con esta la otra legendaria que nos traen nos traen 2 legendarias vean esta carta tiene blom blomwish 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 tiene esto que tienen todas las gladius que hace que crezca horrible como el grum miren otro que se parece también al grum y ahora lo tenemos en vida que pasa con vida que en vida tenemos muchos restauradores de escudos y curadores curadoras también de vida entonces esta carta poniéndola con también la regla de que se equipara a la vida imagínense con el invocador legendario de que restaura la vida de los de arriba y restaura el escudo yo debería aprenderme los nombres vale de verdad imagínense ponerla cuando la condición una condición de batalla que sea oportunista o que todas pegan a la primera imagínate eso y con una vida de que esto esta vida le suba a 10 por ejemplo pegando con 5 y haciendo el blomwish tu papá horrible miren en 2 que tiene esto que no falla y bueno aquí ya en 2 todo lo que pueda hacer no es destructora demasiado es una bestialidad esta me encanta esta carta además que tiene 7 maná está súper poderosa 7 maná con todo esto no buenísimo bueno vamos a esta es una rara tiene 2, 5, solo tiene 1 de vida pero tiene 7 7 de escudo que esto lo podemos usar en muchas estrategias cuando la magia pega directo al escudo o también cuando se nivela la vida de todos y la podemos tener ahí con bastante vida y escudo bueno y la otra tiene la habilidad esta de la entrenadera a las 6 y esta que refleja la flecha a nivel 10 vamos a ver que más tenemos tenemos otra épica y esta épica viene con magia y stone oh esto es bellísimo magia y stone es espectacular porque siempre le vas a pegar y el stone casi siempre te va a salir entonces pegarle a otras además que tiene solo 4 la puedes jugar hasta con mini de verdad que esta carta es tremenda me parece espectacular muy 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 buena esta carta bueno a nivel 4 ya la tenemos con esto que quita los aspectos negativos y esta nueva habilidad que la tiene a nivel 6 esta nueva habilidad que la protege de todo lo que sea reflejo por ejemplo en su caso será el reflejo mágico así que ninguna si tiene reflejo mágico no le hará daño vamos a ver otra carta ya la penúltima y tenemos esta carta que va a ninja stick es nick perdón y pega dos veces vamos hacia atrás también se pueden jugar en mini vean la cantidad de cartas que pusieron por debajo de los 4 manás bastantes cartas pequeñas muy pocas cartas grandes y creo que lo más grande fueron 7 de maná no hay más de 7 así que las cartas de manás bajo es importante resaltar eso y bueno aquí la vamos a tener con pegada de 2 en nivel 4 para nivel 4 así que vamos a tener que estar usando invocadores si son invocadores raros a nivel 4 para poder que ésta tenga 2 de todas maneras es dragón podemos usarla también con la invocadora de se me fue el nombre la que da 1 de melee esa invocadora muy buena para que le dé 1 a esta y bueno genial de verdad esta carta tenemos una carta de dragón y vamos a ver tenemos una carta neutral vean esta carta porque bueno tiene esto entonces a ésta lo que no le va a afectar es la enredadera el drone ese por ejemplo con mylord puede jugar contra mylord y no le va a afectar en nada tiene sólo uno de vida bueno es legendaria la deberíamos estar usando con la nivelación de vida pero no importa tampoco mucho porque mientras no sea explosión está la podemos dejar de último y no le va a pasar nada nadie le va a hacer nada mientras la regla de batalla no sea explosión que le salpique algo y pueda llegar hasta la primera posición que es donde se va a ver ya en la segunda tiene que le restan efectos negativos le quita los efectos negativos y que el veneno tampoco le va a hacer dan bueno la la tenemos esto a nivel 1 3 cartas a nivel 2 y tenemos esa legendaria en común en neutral perdón que la podemos usar con cualquier splinter vean todas las habilidades que tiene a nivel 4 a su máximo nivel todo el poco de habilidades que tiene muy tremenda carta esas son las nuevas cartas vamos a ver un poco los precios a ver cómo están sobre todo las cartas más caras vamos a ver rápidamente los precios bien aquí tenemos las cartas rewards vean que la más cara a mira es daria daria esta es la que yo decía del invocador grano la más cara viene siendo ésta contes sinás contes sinás 19 casi 20 dólares se está vendiendo ya de una vez después viene la otra legendaria a no son tres legendarias que vale 14 esta carta me encanta bueno esto también es demasiado y después viene la otra legendaria en 10 entonces tenemos 20 14 10 bueno casi 11 ahora vamos a ver las épicas tenemos en las épicas tenemos la épica que viene es esta que está aquí con 4 me parece que está caro yo ahorita no voy a comprar nada de eso porque esas cartas están recién saliendo recuerden chicos que cuando recién salen salen con presión más caros vamos a dejar esperar un tiempo para que veamos bajar esos precios esta sí me gusta mucho con ese esto para hacer una estrategia bien chévere y disfrutarla bastante vamos a ver las raras y en las raras tenemos que la más las raras que viene las raras no están muy caras bueno es que hay raras muy buenas antes que esa aquí está tenemos la primera rara damper mira el de dragón que está en un dólar esta de dragón está en un dólar chévere de verdad que para uno seguir coleccionando cartas muy bien y tenemos esta carta en 0.60 rara que más tenemos esta rara en 0.33 fíjate que yo pensaba que esta iba a costar más y la veremos en menor precio todavía esas son las raras y vamos a las comunes para ver el precio de las comunes como está ahora tenemos la primera que es a 0.60 la más cara pareciera como una rara de la de la otra verdad había una rara que costaba ese precio y vamos a ver cuál es la que le sigue le sigue esta que está en 0.18 esta común mira pero pega con 2 y tiene esta es buena esta debería ser rara y todo de verdad 0.16 esta carta está muy buena y bueno tenemos esta carta también después la que yo me gané a 0.12 tenemos el bicho este feo en 9 centavos y ya no tenemos más cartas esas son todas las cartas esos son los precios que va desde 20 dólares a 9 centavos de dólar con las nuevas rewards dime en los comentarios que tal te parece si ya las tienes si ya las ha ganado cuáles vas a comprar si vas a esperar que vamos a hacer nos vemos en el próximo video chao chicas